¿Sabías que el hormigueo, cosquilleo, calambres en las pantorrillas, adormecimiento y tensiones musculares son síntomas típicos de la falta de magnesio? El magnesio desempeña muchas funciones importantes en nuestro organismo. Como este mineral participa en muchos procesos metabólicos, la falta del mismo se hace notar de muy variadas formas. Es conocido como el mineral antiestrés. Y las personas que padecen agotamiento nervioso, alteraciones de la función del corazón, del sistema circulatorio, incluso del sistema nervioso vegetativo. Pero también en niños que presentan nerviosismo, tics, ligera irritabilidad, falta de autocontrol, dificultades para concentrarse, por ejemplo, se ven beneficiados con la ingesta de magnesio. Floradix Magnesio es un compuesto 100% natural elaborado en base de magnesio, el cual es importante, fíjese, para las siguientes actividades. Para obtención de energía de nuestro cuerpo, para mejorar nuestra musculatura y el funcionamiento de ella, la activación de enzimas en nuestro organismo, la formación de huesos y dientes, entre otros tantos procesos. El ahora en base de extractos herbales, zumo de fruta y gracias a que llega al intestino en un medio líquido, es absorbido rápidamente, más rápido incluso que otras formulaciones. Encuéntralo en todas las farmacias del país y en www.saludflora.com Recuerda siempre consultar con tu doctor.